Siento el sonar, sonidos de vientos Y lo siento más cerca, más cerca que el ayer Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya a los salvados El Señor vendrá y los cielos se abrirán Cuando Cristo venga bajando en sus nubes Los muertos resucitarán y se levantarán Y todos los que estemos aquí seremos transformados Al Camerina los cielos se abrirán Las profecías cumpliéndose están Y el pueblo escogido persecución tendrá Solo falta poco tiempo Todo indica que está cerca la venida del Señor Al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Bajando en sus nubes Los muertos resucitarán y se levantarán Y todos los que estemos aquí seremos transformados Los muertos resucitarán Al clamor final Al clamor final Los cielos se abrirán Cuando Cristo venga, seremos transformados Al clamor final, los cielos se abrirán Al clamor final, los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Al clamor final, los cielos se abrirán Al clamor final, los cielos se abrirán